¡Hey! ¡Hey! Mi gente, ya se enteraron. ¿No se han enterado? ¿O sí? ¿O no? Bueno, pues lo voy a decir. El presidente Albino Durge acaba de otorgarle la ciudadanía dominicana al laureado escritor peruano, premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, y él dice que va a vivir, su residencia va a estar entre Santo Domingo y Juan Dolor. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Vamos a ser vecinos. Señor Llosa, si usted se choca con este video, permítame hacerles cinco recomendaciones para que usted se adentre a la idiosincrasia dominicana de manera más rápida. ¿Eh? ¿Qué le parece? Bueno, adopte un apodo que sea muy de nosotros, muy dominicano, para que la gente de una vez conecte con usted. Le sugiero, permítame sugerirle, los apodos como Papote, El Jabao, Gillo, El Chivo. Usted puede elegir, cualquiera de esos cae bien. Le recomiendo que para que capte el sabor a pueblo, se monte en una voladora de esas que salen en pintura y recorren todo el camino montando gente, echando gabel y todo eso y termina en guerra. Coja un fin de semana, un viernes, un sábado en la noche y estaciónense en un colmadón a beber para que usted sepa lo que es sabor a pueblo y se dé un par de fría y baile un par de bachatica con una morena para que usted sepa lo que es un sabor a pueblo. Si quiere más intensidad, le sugiero que se acerque a la 42, donde están los muchachos con la juca y con el swing del dembow y todo eso. Es que si usted está transitando por las calles de Santo Domingo, ve en una esquina un bollo de gente y gente maroteando, eso es que tranquilo, no se asuste, no hay pánico, no hay problema, no es un lío. Lo que pasa es que en esa esquina se está vendiendo la fritura más deliciosa del pedazo. Así que con confianza se puede parquear a la derecha y estacionarse a comerse su chicharroncito, su entresijo, su fritura, su carne de cerdo, etcétera, etcétera. Si usted sale y parquea su carro en una de las calles de la capital, ande siempre con un penudito porque es posible que le salga un moreno y le abra los brazos y diga ¡Mi papá! ¡Usted es mi patrón! ¡Usted es mi jefe! ¡Dígalo todo! ¡Usted es lo mío! Ya usted sabe que usted se ha encontrado con el dueño de esa acera y por lo tanto debe de pagarle un puesto por parquearse en la acera que pertenece a él. Ya usted sabe. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Más adelante les voy a explicar en próximos videos sobre la idiosincrasia de los guagüeros dominicanos, de los motoristas, de los personajes de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Le auguro mucho éxito en este país donde la gente es muy alegre y muy hospitalaria. Sé que van a salir muchas producciones literarias a partir de todo lo que usted se empape de nosotros, de todas las historias y de toda su experiencia en este convivir con los dominicanos. Así que si ustedes tienen más recomendaciones para el señor Yosa, por favor, escríbanmelo y recuerden entrar a mi canal Jacqueline Estrella Humor y suscribirse, darle like y pues comentar y compartir porque la alegría y el humor es bueno compartirlo. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Eso es el castillo! ¡Besitos, besitos! ¡Los quiero!